Pues hay silla... creo que si Espérate Creo que tengo en el ketchup En el ketchup no, vale Coge una silla de las de casa Y coge las esposas del mismo del cuerpo bug Si Llévate un peterilla Un grifo Si acaso sale el pavo que lo revientes Vale Si, si Vale Dame la silla de las esposas Voy Toma Toma Vale, espérate Llevas todo el ketchup, vale Te digo las coordenadas, así llego yo antes Y lo vigilo Este que es el de las abranas Si, si, este Llévate el ketchup Este, te meto las esposas dentro Ramona, este es el tuyo Si Me lo llevo, vale Vale, 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 no, no Estaba la base en 40-90, vale Para allá En una islita Encima tú llegas hasta antes que yo, la verdad 40-90 40-90, para allá Vamos para allá Y lo reventamos la cabeza en un momentito A ver Lo que no quiero es que salga el pavo, ¿sabes? ¿Es en una de las islas de la esquina aquella? Sí, es una islita pequeñita que tiene ahí Va a tener separadita separadita ¿Tú por dónde estás ya? ¿Yo? ¿Yo? Ajá A mí me queda un rato todavía A ver, a mí, a mí, a mí Un poquito ¿Ves las islitas pequeñitas que hay allí Al fondo? Sí, sí Que son medio desérticas, medio... Sí, sí Allá voy Allá vamos Lo que yo no sé es si con el grappling este del mod Te pega al suelo, no lo sé No estoy seguro Me voy a arrestar el stamina Por aquí Qué lamenté Está toco de miedo Perfecto Ya está dándole al papel Me está conduce Qué chiquito mamazo que le acabo de dar No, no, sí, se ha escuchado, se ha escuchado Y la cosa es que está casi sin líquido Ya veo las islas ahí al fondo, eh Vale 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 Ya antes de nada Le voy a pegar un C4 al... Al... Al pajarito Vale Vale Vale, vamos a entrar por aquí arriba, ¿no? Ah ¿Qué es? ¿La isla pequeñita del todo? Ajá Ahí es verdad Este hay que petarle la balsa, tú Uy Vale Porque creo que no se podía petar en las puertas A ver si el C4 se pone aquí Esto, la verdad es que, de verdad, no tiene sentido, tío Es lo que me llega a tocar la polla Voy a quitarle el C4 al... Ahí está, a lo mejor no hace falta más C4, eh No sé... Sí, ¿cuántos C4 hacían falta para esto? Sí, ¿cuántos C4 hacían falta para esto? Detrás de la... Detrás de la islita Detrás de la islita Creo que no me hace falta un C4 más o dos O dos A ver, a ver Explícame Detrás de la isla Detrás de la isla Detrás de la isla, justo en... 90-40 No te veo, aún no estás ni por aquí 90-40 90-40 90-40 Vale, vamos por culo a la balsa Míralo Aquí está Ana, ¿qué? Que te venas conmigo ¡Mira Thanos! ¿Qué pasa Thanos? ¿Cómo estamos? A ver la esposita Vale, primero sin armas Sin armadura No te miras conmigo en casa Bueno, para los que no sepáis Porque este vídeo lo subiré No sé si lo voy a subir Ahora os enseño el loot Pero... Este tío ha estado reventando Por todo el servidor Muchos chavales Y me he puesto a buscarlo Lo he llegado a encontrar aquí, ¿sabes? Aquí, 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 aquí Cabajito Lo que hay que hacer es una rampa Para este tío, eh A ver, espérate Voy a intentar una cosa Oh dios Hace mucho tiempo que no sabemos este mod, eh ¿Y la silla la has recogido? Hostia, la silla está puesta arriba ¿La has puesto arriba? ¿La has puesto arriba? ¿Dónde se sienta...? Ah, vale Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Las esposas las llevo yo ¿Eh? No, esto que polla es ¡Ay! Lo tenía enganchado tú Vale, ya está Súbete la esposa Súbete al Quetzal Y metele a la esposa Es lo que estoy intentando hacer Métela a las pasitas a este... Individuoso A ver... Te lo cojo aquí Inventario Se las meto dentro, ¿no? Sí, sí, sí Métesela ahí Y pues se las... Y se las equipo Vale Ahí es verdad Que no se puede bloquear Claro Tendremos que ir uno aquí, ¿vale? Yo aquí O tú aquí Me da igual Vale, vale Yo cogiéndolo y con cuidadito, ¿sabes? Yo te llevo a casa A ver... Claro, es que hasta que no se reinice el servidor No podemos llevárnoslo Mira Granadas que tenía el pavo, tío Solo tenía granadas, loco Un rifle El pavo se lo llevaba granadas, loco Mira, dos huevos de dragón Por los dos para mí Yo no me lo voy a comer ahora Las forjas tenía mucho metal Había dejado haciendo metal Un traje de desierto Aquí tenemos estructuras de metal, pilladas Tenemos las BPs Que las BPs nos sirven Mira, el BP de este, ¿sabes? De puta madre que no viene Vamos a cargar el Ketchal y nos la llevamos todos ¡Hostia, ha quemado! ¡Qué pedazo de maripollas! ¡Ten cuidado! Te quedas ahora ahí, ya puta El mortero, mira, con polvorita Gracias por la pólvora Kruk Esto tiene aquí... Un poco de metal Un poco de metal Vamos a ser justitos, eh Sí, sí, sí Como me gusta reventar cositas Yo también lo voy a reventar una cosita Que lo he visto ahí Dentro ¿Sabes qué tiene una agenda? ¿Veis el pavo? Sí, ¿no? Lo tiene ahí subidito Ahora lo te lo enseño Es una de sus... Su pájaro de movilidad Sí Mira, lo tiene... ¿Lo has visto? Sí, sí, lo veo, lo veo Ah, pero tiene neutral Pues muy bien Da igual, da igual Espérate, voy a coger... El grifo, me voy a cogerlo allá Espérate, me lo voy a relajar un poquito Que no quiero matar al otro Vale, de un... De una hostia, ¿sabes? Ya... Paro La cosa es que... El cuerpo es lo que quiero A ver si tiene algo Que seguro Se la come un magalodón No me jodas La ha hecho ñam ñam A ver, ahora le he pillado Pero no, la mochila se queda, ¿no? Ahí sí, la mochila se queda Ahí sí, la mochila se queda Y yo, yo, qué putada, tú Y yo me iba para el meganodón ahí tan tranquila Mira, una bebé de látigo amarilla, loco Ole Ole, ole Eso sí que me gusta mucho más Una linda Eso sí que ya ha sido worthy, worthy, worthy La verdad Y ahí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Mira el grifo lo que tiene, eh! ¡Mira el grifo lo que te voy a meter! ¡Mira! ¡Mira los C4! ¡Tú, ábrelo! ¡Mirale los C4! Toma ya Worthy de cojones, macho Sí, sí Y te repita Y tiene más cosas en el fabricato Pólvora, el mandito, balas El polímero me lo voy a llevar Las perlas negras también La gasolina también Electrónicos Pues nada El C4 No, ¿cuántos de cuatritos? Cuatro Hoy han salido super worthy Otro demás ha tomado por culo Habrá que coger el carbón, eh El carbón sí que habrá que cogerlo El que echar puede llevarlo Vale, vale Yo... ¿Qué? Yo estoy nerviosita perdida ¡Que te pase! Que... Lo que quiero que... Lo que quiero que... Lo que quiero que... Ya me tiene una jaula, ¿me entiendes? Que ya se me escapa dos veces a mí el individuo Ah! ¿Dónde está? ¿Aquí? Está, arriba está, ¿no? Sí, esto... Esto tenemos que ir uno... Me voy a colocar el de este Espérate Tú... Hay que ir así Vamos a ir el... El grifo, tú lo... Lo trinca y yo te llevo Sí, pero hay que ir muy despacito Sí, sí, yo voy, vamos No te preocupes Pero... Espérate, espérate Vamos a pillar el primer carbón Y las paredes metal que tiene aquí bastante Tiene unas cuantas monturas, pero... Eh... Tantas es que me la voy a llevar La voz también Narcóticos... Bueno... Una lanza, tío ¿Para qué guarda esa mierda, tío? Una lanza de caballería What the fuck, tío Mira, fertilizante también Que moreno le va a venir Que te cagas pa'l huerto Tenía un montón de metal ¡Adiós! No me puedo mover La cosa es... ¿El que está no va a poder llevar a los dos? No No Hace una cosa... Pecho Eh... Eh... Llévate... Llévate el grifo Sí Y... Vete a casa y pilla dos aljantavis Y trátelos ¿Dos aljantavis? Sí, dos aljantavis Oh, macho Puto grapen Tercera persona es una mierda Ahí está el grifo Ahí está el grifo Ahí está... Aquí, aquí, aquí ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! Ah bueno, vale ¿Qué tienes pa' engancharte? Que voy yo muy pesado Ahí, llévatelo Yo lo ve giro, no te rayes ¿Has hecho falta algo más? La putada es... Que ahora hasta que no se desconecte No puedes bloquearlo Es que no tiene... ¡Oh! Sí, 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 sí Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Uh! Que... Que antes no me dejabas tú Ya lo tengo bloqueado tú Nos lo llevamos pa' casa ¿Ya lo tienes sentado en la silla? Sí Bien, bien Ah, y me puedo llevar el quechale Vale Ahora hay que hacerle una cárcel a este Vamos a hacer una cárcel más bonita Preciosa Preciosa Preciosa, preciosa, preciosa El loot... El loot ahora lo guardamos Ya, no Pero me refiero que ya ahí no queda nada, ¿no? Eh... Sí, 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 sí Que tal sí que queda Adiós Vale, he dejado dos de carbón aquí ¿Puedes llevar peso? Eh... Mucho no ¿Por qué? No, no Tengo el grifo cargado Vale Pues... Espérate Que tengo dos de carbón No sé si voy a poder llevármelo Voy a ver Aunque vaya un poquito lento Me da igual Pero lo que pasa es que hay bastante metal Sí Vale, esto no se puede mover Esto no se puede mover Aquí está el farmeo con nosotros Pero no sé, no me gusta Eso sí, ¿puedes llevar un stack de carbón? Por casualidad O ni de coña Sí, pero eso sí A ver, no sé A ver, te dejo ahí Mira, a ver Mira, a ver ¿Puedes llevar? Sube No Vale, vete a casa Y trae una agenda bien Sí, 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 pero trae una agenda bien Sí, sí, pero trae una agenda bien Pero porque te lo he quitado Ah, porque me la has quitado ¡Ah! Claro Vale, vale, no A ver, si no he tirado mierdas malas Que sean miradas No sé por qué Si eso al ritmo que va el servidor No os va a dar tiempo de Sí De farmear los 30 minutos Y el aceite también Ni te complique la vida La control argentavis también Que no sé ni por qué la llevo Es lo que más atractivo te resulte y... Mmm Bueno, la gasolina sí que me la voy a llevar El set de este de metal entero Mira, no, se lo voy a poner a él Lo voy a poner... Lo voy a dejar equipadito What? Qué coño Estas cosas son las únicas cosas Que me empiezan a volar más en Slark Han puesto que el aceite Ahora cuando lo tires es un bidón, tú Está todo guapo, tío Es la única mierda que meten en Slark, ¿sabes? Está chorrada No, los guantes no Con las piernas al aire No, no, no Tú vas bien equipadito Que tú te vas a dar la cárcel bien contento Vale Ay, qué bien Bueno, pecho ¿Qué pasa? Pues bien, ¿no? ¿No ha salido la cosa? Sí, tío Sí, tío Véalo, eh Yo la verdad que lo he capturado ya tantas veces Y se me ha ascapado tantas veces El mongol oeste Que... Estamos como el coyote y el correcaminos, ¿sabes? Ya ni los cerebro Pues nada Pues nada Vamos a llevarnos a la casa Pero bueno, que no significa que no estés contento, ¿eh? Ah, muy bien Entonces, bien, bien, bien Si estás contento A mí ya me estás contento, ¿sabes? Sí, sí No, no, contento estoy, hombre Así me gusta Entonces, vale Entonces, perfecto Claro, claro, tío Hemos hecho Hemos hecho un trabajo los dos juntos, ¿no? Claro, hombre Ah, pues si lo hubiera puesto en el suelo ya directamente Ya lo hubiera petado antes, pero bueno Sí, tío Anda, que inútil, tío Además que se hace... Se hace... Pero Chinty y dos C4 es el desgraciado que tenía Claro, claro Si su objetivo es ese Solo petar va a ser de mierda, tío Subir de nivel Y hacer C4 Es su... Su máxima aspiración ¿Por qué? Porque con C4, tío Por... Imagínate lo que... Lo que podía en casas de piedra Hay puertas que no están... Custodiadas por torretas Ni... Ni... ¿Sabes cuál es la cosa? Que sí que le gusta subir niveles Porque va a tener que engrasar a otro personaje Claro, tío Porque este no se muere, vamos Le voy a poner un aire acondicionado al lado Lo voy a dejar... Vamos Como si fuera... Yo que sé Un... Un... Tiene que estar buscando a tíos como este, ¿sabes? Sí, no, no Estos son los que pasan los servidores Así que... Claro, tío Mira... Anoche... Como... Como cinco tribus ¿Sabes? Que son tribus que... Mira... Crezcan más o crezcan menos Ahí están Ahí están Ahí están A ver si ya te las va a cargar, tío Nada más llegar Como si nosotros nos ponemos a Weepertall ¿Sabes? Para que quiero ser rey de un servidor vacío Vamos a meterlo en la zona de dinos Por ahora Y le vamos a hacer una cárcel ahí dentro Y un hecha Con sus propias paredes y todo Por mongola Sí Apaga todas las... Apaga... Apaga todas las plantas de... De abajo Voy a ver... Yo las de arriba Pone a dormir, ¿no? Sí Con el wrapping este no me puedo... Joder... Ahora... Van a dormir todas... Vale... ¿Ya las has puesto todas? Sí Estas de aquí abajo Las... Las dos esquinas están... Sobando Vale... La cosa... La cosa es... Vamos a hacerle aquí un cubo allí Y lo metemos ahí Vale... Voy a traerme el quetzal Voy a meterlo ahí dentro Es que no quiero que lo mate las torretas Yo tengo pues... Yo tengo hecho una jaula, ¿eh? ¿Tienes hecho una jaula? ¿Dónde? Ah, no, no... ¿Qué coño? La he aprendido el... No, pero de esas no... No, no, no... Olvídate, olvídate... De esas no... Hacerla como Dios manda Mira... Sí, ya, ya... No, yo decía... De momento... Para tenerla ahí... Vale... No abras esta puerta, ¿eh? Abre... O sea, la grande grande no la abras Abre la pequeñita Vale... Y vamos a... Hacerle... ¿Porque están todas las torretas caídas? Pues las he apagado yo... Ah, pero no, no, no... Enciende esto... No lo van a matar... Están por ahí... A ver... Esto por aquí... Eh... A ver... Vale... Ya sé lo que iba a hacer... Vale... ¿Cómo era? Raylin en inglés, tío... En español... ¿Cómo se llama? El pez... Eh... ¿Barandilla? Esto... Barandilla... Vale... Vale... Nos falta metal... ¿What? ¿Metal? ¿Metal? ¿What? No hace falta... No hace falta metal, tío... No puede ser... A ver... A ver... A ver... A ver... Aquí... Metal... A punta pala... Vale... Esto... Puerta... Hasta que no tengo prendido la puerta de metal... No... No... Eh... Estaba... Yo no sé quién fue a farmer ayer... Pero... Lo he llenado yo y la forja... Lo digo... Va... Lo voy a dejar toda la mañana ahí... Que se vaya fundiendo... Y vamos... Telita, eh... ¿Ya está llena? Vale... Vamos a hacerle la cárcel al mongolo este... Más... Se la voy a hacer aquí... Bien hecha... Que no le pueda dar nada... Luego ya la mudaremos... Tranquilamente... Porque se la vamos a mejorar... Le vamos a dar unas mejores vistas y todo... A ver... Ven aquí conmigo... Kruk... A ver... A ver... Tú aquí... Es más... Le voy a dejar un espacio al serrucho... Para que pinte... Y todo... A ver... ¿Está oscrito por qué? Eh... ¿Dónde necesitas el metal? ¿Aquí en el fabricato? En el smithy... Pero... Por ahora... Te lo metí ahí en el smithy... Vale... Primer preso... Primer preso del server... Ya tenemos el primero... Claro... Qué bonito vas a estar ahí... Ahora te voy a hacer una cárcel preciosa... Que no te va a dar ni dios... Ah... Mira... ¿Has visto qué bonito? Está precioso... Bueno... ¿Te das cuenta? Míralo ahí dormidito... ¡Ay! Qué bonito... Ahí vamos a cargarle de peso... Ahora que me acuerdo... Bueno... Tengo aquí... Hay que meterle cantimplora o algo... No... Bueno, espérate... Le voy a hacer un aire acondicionado... Ahora loco... Ay... Dios mío... Voy a hacerle... Esto... ¿Cómo se llama? Tengo que hacerle un aire acondicionado... Y le voy a hacer también un... Esto... ¿Cómo se llama? No me sale... No me sale... No me sale... Un cimiento... Me costas de metal tú... Pero... Vale... Vamos a ver... Me tienes que decir el sabor que fuma de la pipa... Pues... Ahora mismo estoy fumando sabores... Totalmente... De la galleta, ¿no? Tengo uno que huele como a galleta... En realidad es un postre mexicano... Por lo que me has dicho... Ah... Es lo que me dijiste, ¿no? Te me tienes que decir cuál es... Pues... Yo también quiero... No te voy a poder decir cuál es... Sencillamente porque es una receta que le ha hecho él... ¿Ah, sí, eh? Sí... Compra... Sí... Compra la... La glicerina... Y... Son tres componentes... La glicerina... Luego otro que es como una especie de alcohol... Que es lo que hace que... Que eso eche el humito tan... Tan espeso que echa... Y... Y el... Y el sabor... El sabor era de un postre... Eh... El mexicano... De un postre mexicano... Sí... Y yo cuando recibí el paquete... Cuando me lo mandó el otro día... Lo abrí... Y digo, hostia... Y no lo... A galleta, tío... Tío... Hostia, huele a galleta... Luego lo fuma y no que tenga sabor a galleta... Pero... De momento es el que más me gusta... Porque los otros... Son tres líquidos... Que es un canasto de fruta igual... De mango con no es el qué... Coca-Cola con no es el cuánto... Ahora estoy fumando de Coca-Cola... Que estoy deseando que se acabe ya... Uh-huh... Ay, hostia... Es verdad que hay que ponerle un generador... Májate... Mi versión me ha llegado follando otra vez, tío... Después crees que llego todo el verano... De follador pasivo, tío... Sabes que esto queda grabado, ¿no? Lo sabes, ¿no? No... No me jodas, no... Joder, tío... Bueno, yo no he dicho nombres ni ubicaciones... Eso, claro... No has dicho nada... No has dicho nada de eso... La niña... La niña tiene 20 años, tío... Y... Claro, yo entiendo que... Que con esa edad... Pues se tiene mucha energía, ¿me entiendes? Y... Pero es que uno ha parado... Se van los padres de vacaciones... ¿Sabes? Que está... Estaba entorberando... ¿Tienes una novia que tiene 20 años, cabrón? Yo... Ojalá... Bueno, si yo tuviera una novia con 20 años... Estaba yo ya partido al medio... A ver... Digo... No me jodas, tío... Tú... No... No, no... Es la vecina... Con el novio... Ah... Que cabrón... ¿Sabes? Que se van los padres por ahí de... De vacaciones... No a un... A una finca que tiene en el campo... Sí... Y... Claro... Pues se ven solos aquí... Y es que tengo yo en mi habitación pared con pared... ¿Me entiendes? Es que... Es que... Escúchame... Hasta los azotes, loco... Le he llegado... Le he llegado a escuchar decir las lotas... Cadiz... Así no, gordi... Casi no... Siento nada, tío... Dame más caña... Que me entraba ganas de... De llamar al timbre... Y cuando me abrieron el lotes... Decirle... Aparta, gusano... Aparta... Que te enseño de qué va esto... Como... Por 18, tú... Por 18, tú... Me voy a poner el simbolito de más 18... Por 18... Así no... Que... Pero en serio, tío... Que lo está... Que lo están grabando... No me jodas, tío... Sí, sí, sí... Vamos, yo... Yo soy monologuista, vamos... Te puedo soltar aquí... Te lo voy a meter en el vídeo... Te lo juro, no lo siento... Pero te lo voy a meter... Tío, por... Por... No sé dónde está la gracia... Porque es bastante cruel... ¿Me entiendes? Estás tú en tu cama... Y... Y diciendo... Madre mía, tío... La escaramuza que tienes montada... La escaramuza... Y el... Y el... Vapor... El cabecero... Que no puedes dormir... Que esa es la parte mala, ¿no? Porque por otro lado... Tú dices... Mira, esto todo hasta paga yo... Lo voy a meter... ¡Hostia! 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 ¡La vaga que se puede! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios mío! Yo es que... Hace ya 25 años que pasé por ahí... ¿Me entiendes? Mmm... ¡Ay! ¡Qué bueno! Lo que yo no sé... Es si ponerle alguna pared... Para que no le dispanen... No sé... Eh... Voy a ponerle dos paredes aquí... Sí... No sé... Por si acaso, ¿no? Sí... No sé... O sea... La voy a poner por si acaso, ¿sí? Sí, sí... Como un corralito... Como lo que se merece... Un corralito... Hay que mono... ¿Has visto que es mono? Tiene que bonito... Sí, tío... Eh, que guapo... Estaba yo pensando... Digo... A ver si... Bro nos mete el parche de... Para poder sembrar en el huerto cacahuete... Si... Si... Cacahuete... Y tirarle al mono... Claro... El que viene entre... Para mí... Que lo único que va a comer son cáscara... Ay, que ya no le dé peso... Vamos a por... A por esto... A por un poquito de... De piedra... Nos formemos en un momentito... ¿Dónde está la gente? ¿Veis? ¿Arriba? Coge el de Dicuru, ¿no? Sí, coge el de Dicuru... Voy a coger una gente a piedra de arriba... Ay... ¿Dónde yo? Aquí... 8 palomos... 8 palomos... Pero yo creo que el de Dicuru está... ¿Veis? Está bokeado... Espérate... No hace falta... No, no, no... Sí, se puede coger... Bueno... Lo feo y yo lo hacía también... Después coger los dos... Ay, yo no me dejaba, tío... Y no me dejaba... Sí, sí que te deja... Pero... Es chungo... Coño, ¿no me farmeas? Me farmea, tío... Ahora me bajo y seguro que le pego un tortazo... Ah, no... Es que lleva bastante piedra ya... Vale, vale, vale... Que está sin vaciar... Al Jabulanis... Joder... Que vaya largazo que tengo... Ya, mientras que no me lo carguen... No me lo maten las torretas... Es más, lo que le voy a hacer... Luego... Vamos a hacer una cárcel... Luego lo decidimos... Le hacemos una cárcel como Dios manda... Sí, sí... ¡Adiós! Ya casi no me puedo ni mover... ¡Ayúdame, anda! No, eh... Se me ha quedado el juego aquí... Conjalao, ¿no? Sí, conjalao, ¿no? Sí, conjalao, eh... Como si estuviera cargándome lo otra vez desde el principio... Mira, como que me ha claseado... Entonces ya... Un poco... Se te está semento en medio... No, pero bueno... No, pero bueno... Dentro de lo que acabo estoy en casa... No va a tomar por culo por ahí... A hacerle una cárcel de puta madre... Ah, vale... Ya no le puede subir más peso... Ahí, ahí... Tiene todo a tope... La comida, el agua y todo... Ya veremos cuando se despierte... Lo que le falta... Venga... Ya puede dejar el personaje ahí... Tiene... Tiene los dos aires acondicionados... Que le enchufan de directo... O sea, pero escúchame... Que aquí hace frío, eh... A ver... A ver... Y te lo vas a cargar de una pechusque... Espera... A ver... A ver... Se supone que ahora tendría que yo congelarme... Pero llego aquí... No tengo frío... Aquí no tiene frío... Es imposible que tenga frío... Si le he puesto dos aires acondicionados... Vale, vale... Yo tendría que poner a lo mejor otro... O una... Una armadura de pelo... Un momento dado... Ah, pero ahora no... Así que... Mira, lo ha ido durmiendo... Ay, Dios mío... Te voy a meter dentro de casa... Que me da pena verte ahí... A ver cuando se despierte... Es vaina... Madre mía...